Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, empezamos con los vídeos de expareja primera quincena de septiembre, te tocó a vos Sagi, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, para eso vamos a utilizar este mes la baraja de Marsella, acompañamos con Rider White, Osho Sen, Lenormann, sacamos una gema para tu quincena y un arcángel, así que bueno, vamos a empezar, te recomiendo Sagi que veas el vídeo anterior, si no lo viste te lo pincho ahí arriba con todas las recomendaciones que dejo, si tú sos luna ascendente de Venus, son Sagitario, esta lectura es para vos, como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que además vuelva al universo porque es para otros Sagitariano o Sagitariana, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto, perfecto, perfecto, vamos a desplegar con Rider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo, o cuando vos los streaming, Tarot en vivo, Sagi, no te los pierdas, están re divertidos, activa campanita si participas de ellos, dame tu apoyo con tu super like y compartir el vídeo con algún amigo para que también tengas su lectura, ¿sí? Sagi, estás hecho un fuego, vamos a sacar con Rider White, esta cartita, vamos a ponerla más para atrás, ahí está, vamos con qué siente, qué piensa, qué piensa, qué hará al respecto, ok, sacamos ahora de normal las nubes, vamos a dejar acá, sacamos Oyo Sen, el éxito para vos, para esta quincena Sagi, vamos a ver qué gema te sale, toda esta data espero que, bueno, te acompañe esta quincena, en varios aspectos de tu vida, te ayude en tu camino a la evolución, cuarzo rosa, gema de aire, conexión con un signo de aire, o quizás con tu ascendente, esa es la posición de yoga, alongación, y el chakra a trabajar en naranja, dejamos aquí, número 27, ¿sí? Cuarzo rosa, si lo tenés lo podés usar de un boleto, vamos a ver, todo el canje, Kamael, Kamael, acá tenés, googlealo, buscalo, debe tener un mensaje super power para vos, para esta quincena, mucha, mucha data para vos, Sagi, vamos a empezar con la interpretación, ya tenemos todas las cartas en la mesa, primero voy a decir los signos fuertemente involucrados, Sagi, bueno, signo de Aries, signo de Scorpio, Géminis, Tauro, Leo, Virgo, Virgo, bueno, esos serían Pisces, esos serían los signos, ¿sí? Igualmente, con que seas Sagi ya, esta lectura es para vos, bien, vamos a empezar, en cuanto a los sentimientos Sagitarios, me sale la carta del arcano mayor del carro, acompañado del 2 de oros, el 2 de copas, y el 4 de bastos invertidos, a ver, yo creo que esta persona en este momento, con el tema del corazón, no lo veo muy equilibrada o equilibrado, creo que sigue teniendo igual restos de, no sé, si pasaron un momento de dolor, sigue teniendo algo de dolor, si están pasando un momento de sanidad interior los dos, sí, está pasando por ese momento, o sea, todavía está atravesando una situación, en el caso de que hace mucho tiempo que te separaste, siempre digo en todos los videos, capaz que en alguno no me acuerdo de decirlo, pero si ya sos espectador o espectadora del canal, tenés que saber que poco tiempo, para mí es hasta dos meses, más no, y mucho tiempo ya empieza a correr desde ahí, seis meses ya está, ya pasó un tiempo, bastante considerable, es una relación que terminó, entonces si todavía no tenés en claro, si tu relación terminó o no, o cómo es el tema, yo creo que bueno, esto es, esta lectura se puede dividir en dos, Sagi, si hace poco que te separaste, creo que acá están los dos como bastante tensos, enemistados, y haciéndose la cabeza de situaciones poco claras, queriendo que bueno, alguno de los dos baje, se los ve, por eso signo aire, yo creo que acá hay como, la lucha constante de que esta persona se centre en la relación, voy tirando lo que veo en las cartas, así que conectá con lo que es para vos, y lo demás es para otros Sagi, en cuanto a los sentimientos, claramente sigue estando involucrada, involucrado sentimentalmente, pero acá se ve, están los dos, un lado para el otro, o sea, vos vas para allá, y ella o él van para allá, para el otro lado, caminos diferentes, bien, yendo para adelante, sí, extrañándose, pero viendo que de esta manera las cosas están funcionando, ok, Sagi, es muy probable que esta persona haya seguido con su vida, sí, pero bueno, siempre está el, el, bueno, el recuerdo, te podría decir, de lo vivido, en cuanto a los pensamientos, Sagi, creo que, ahora, voy a explayar un poco más, porque es donde más data tengo, me sale la carta, de la torre, y la torre está hablando de, siempre tiene la, digamos, certeza, de que esa situación terminó, ¿sí? Habla de soltar, habla de decir, basta, habla de decir, hay que seguir adelante, hay que entregar al universo, hay que sanar, ¿sí? Habla de todo eso, pero independientemente, de lo que diga el arcano mayor, de la torre, nunca van a dejar de estar vinculados, bueno, en esta área mental, se ve, se ve que se piensa mutuamente, porque por más que esta estructura cae, ¿sí? Pero ustedes están en constante caída, están en constante pensamiento, en constante, situación de pérdida, situación de, de, de haber cortado, por eso, si hace poco que te separaste, claramente están a full, los dos pensando en esta separación, y en acostumbrarse a no hablarse seguido, es todo un tema, pero si ya sé bastante, yo veo que esta persona, claramente, ya pasó por el momento de introspección, sabe lo que quiere, y veo una persona bastante cerrada, a, permitirse emociones, ¿bien? En cuanto a las acciones a futuro Sagi, ah, bueno, me sale el tres de espadas, así que para un porcentaje muy grande, se sintió defraudado, con una situación desleal, es algo mental, el tres de espadas, es una traición también, lo tengo que decir, o quizás algo que se imaginó, que no está seguro, segura, ok, acciones, la fuerza, el sumo sacerdote, el rey de espadas, y el seis de espadas, el rey de espadas invertido y la fuerza, entonces, a ver, creo que para los que hace poco que se separaron, van a atravesar una situación, pero van a llegar a un entendimiento, porque es un tema mental acá, no veo la acción de la infidelidad, por ejemplo, ¿sí? Para los que ya pasaron bastante tiempo, creo que esta persona claramente, le hizo bien su tiempo, le hizo bien, creo que fue algo mutuo, el estar cada uno por su lado, ambos han evolucionado, eso está claro, y sería una vivencia nueva, volver a conectar, ¿sí? Yo creo que esta persona siente que se apartó de tu vida, aún teniendo el corazón involucrado, entonces, que tuvo que hacer un esfuerzo mental súper, súper enorme, pero veo que es una persona que está tranquila dentro de todo, que está dispuesta, ahora, mucho más a una conversación, entonces, para un porcentaje, van a animarse a la, a algo, a algo, Sagi, se tiene que animar a tu ex, porque la fuerza habla de tomar coraje, a una acción, que es la acción de que hará en esta quincena, y bueno, acción de algo, o de pedir perdón, o de mandar un whatsapp, o poner un me gusta, habrá que adecuarlo a tu situación, y a lo que se puede, ¿sí? Así que, bueno, se ve movimiento, no te digo reconsideración, porque acá todavía no sale, pero bueno, claramente, Sagi, hay que seguir esperando, vamos a ver que sale la quincena que viene, la carta, la carta, yo sé, que te salió para vos, Sagi, hermosa, el éxito, bueno, es una de las mejores cartas, yo creo que del tarot, y habla sobre, que vas a lograr claramente, tu objetivo, y anhelo del corazón, en la carta, la enorme, las nubes, me está hablando sobre, muchos sueños, y situaciones compartidas, que los dos, quieren, anhelan, así que, es muy probable, que tengan una conexión, muy pronto, también habla de la mente, de relajar la mente, o bajar un poco más a la tierra, también, ¿por qué no? ¿sí? Te recuerdo, Sagi, tu gema, mira que hermosa que eres, ojalá la tengas, así la podés usar, de amuleto, cuarzo rosa, número 27, gema de aire, y tu arcángel, Kamael, dejame en los comentarios, Sagi, que si conectaste con la lectura, si estás atravesando, por esta situación, creo que todavía, hace falta, agua bajo el puente, aquí, por lo menos, para esta quincena, vamos a ver, qué dice el tarot, la quincena pasada, para eso, activá la campanita, de notificaciones, si todavía, no te suscribiste, o me seguís, por Facebook, hacelo ahora, dame tu apoyo, con tu like, y nos vemos, en un próximo video, de expareja, primera quincena de septiembre, no puedo creer, les mando un beso, hasta luego,